¿Qué tanto conoces, de trap en español? Nena, maldición Va el beat, tú no vas a meterle al beat Pero como que volví, yo no entienda, o si yo nunca me fui Y ahora dice que no me conoce, na, 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 na Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Me va mucho mejor así, soltero Angueo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte esto Gracias por ver el video